Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, hola, ¿qué tal Ferney? Hoy, 10 de julio, estamos celebrando tu cumpleaños Este bonito detalle es de parte de padres, hermanas y cuñado ¡Disfrútalo al son del Mariachi Juvenil Primera Clase! Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provincia, no hueles a limpia, rosa temprana Senders el alma de provincia, rosa temprana Irmá, Television Primera Clase Amén. 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 Quiero decirte una cosa. Amén. 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 Tú que conservas agua del pozo y de tus mujeres el fiel reposo. Guayala cara, guayala cara, tienes el alma más mexicana. Amén. ¡Gracias! 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 Bueno y vamos a iniciar de canciones bonitas para Fernay en esta día tan especial el día de su cumpleaños y me acompañan todos con las palmitas y vamos con esto que dice así y la vuelta Muy fuerte ¡Gracias! ¡Beso! Happy birthday to you 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 Que los cumpla felices Que nos vuelva a cumplir, que nos siga cumpliendo Haz el año 10 de mi Hoy es un día bonito, te lo vengo a celebrar Con todos tus amigos te venimos a cantar Que se quede de la fiesta, yo te quiero ver feliz Y que Dios te bendiga y que seas feliz Y que Dios te bendiga y los cumplas feliz Y las malditas a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga y los cumplas feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Y que Dios te bendiga y que seas feliz Y las malditas que se escuche Y vamos a cantar una canción para que aceptemos Vamos a celebrar con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que nos felicitamos Que si cabrera mucho más Que la gente lo tiene que cuidar Que a mi parte yo gana la vida le falta Y que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esa reunión de ustedes Y que nos cumpla feliz Y que nos cumpla feliz Y que nos cumpla feliz Que el aplauso muy fuerte y bien Bueno muchas felicidades para Bernay Con unas palabritas De alguno de los familiares Puede ser del cuñado Si, quería unas palabritas a él O los papás Bueno entonces los papás Bueno Fercho De mi parte De parte de todos El grupo de familia y todos Queremos desear un feliz cumpleaños Que el todo poderoso Lo llene y lo colme Muchas felicidades Sigue siendo muy humilde Como lo ha sido Tiene buenas ancestros Por favor no pierdas Y dejar Que Dios lo bendiga Cumpla muchos más Lo que es Mucho Mil felicidades Bueno vamos a iniciar De canciones bien bonitas Con ese repertorio que eligieron Especialmente para Fabián Para Ferneita Y eso que dice así Disculpa Y eso que dice viejo Mi querido viejo Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Contra mi albino tinto Viejo Mi querido viejo Ahora ya camina Ahora ya caminas Y el lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo tengo los años nuevos Mi padre Los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo Viejo Mi querido Mi viejo Ahora ya caminas Y el lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Soy tu sangre Mi viejo Y el aplauso Y el aplauso El lento Para ver Necesito Sí señor C'est bon Perdiendo en el tiempo Mis años Se van quedando Muy lejos Ya no me lleva Mi padre En la mano Solamente Sus consejos Viven en mí Los recuerdos De niño Cuando una estrella Deseaba Como recuerdo A mi padre Que con eso Sonreía Mientras mi madre Miraba Y nos Que vienen Despacio Primero Con que lentitud De avanzar Como quería Ser grande Recuerdo Para no Quedarme En casa Y acompañar A mi padre Muy lejos Tal vez Hasta el fin Del mundo Porque mi padre Es muy fuerte Él es muy inteligente Él es mejor Que ninguno Hoy Hoy ya no quiero Que pasen Los años Porque mi padre Se hace viejo Se han cubierto De rugas Sus manos Y de nieve Sus cabellos Sus cabellos Oh señor Te espera El tiempo Te pido Porque tú Puedes hacerlo Porque yo En vez de Me entiendo Dios mío Por ser Se nos Fue lo bueno Cuando se canse En un día Tus pasos Yo quiero ser Quien los cuide Mientras tanto Dame el brazo Y vamos a ver Que vas a decir Fuerte ese aplauso Que se escuche Bien bonito Continuamos Las canciones Y esto que dice El Rey Para Fernei Me acompañan A cantarle Bien bonito Y esto dice así La ley La ley Bueno el rey Ay mi rey Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día Que yo me muera Sé que tendrás Que llorar ¿Y ustedes? Llorar Y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar Muy triste Y así te vas a quedar Con dinero Y sin dinero Yo hago siempre Lo que quiero Y mi palabra Es la ley No tengo control Y rey Ni nadie Que me comprenda Pero que Pero sigo Ciel Fuerte Eso y el aplauso Y el guajito Para Fernei Sí señor Una piedra En el camino Me enseñó Que mi destino Era rogar y robar Rodar y robar Rodar y robar También me dijo Un arriero Que no hay que llegar Primero Pero hay que saber Llegar y las palpitas Con dinero Y sin dinero Yo hago siempre Lo que quiero Y mi palabra Es la ley No tengo trono Ni reina Ni alguien Que me comprenda Pero sigo Siendo el rey Quiero un ruso bien bonito Y levanten esas botellas Y brinden Levanten esas botellas Y a brindar Y vamos con eso Que dice La ley del monte Me grabé en la placa De un malgrito Un hombre Unido al vino Entre las alas Como una prueba Ante la ley del monte Que ahí estuvo Que ahí estuvo Nos enamorados Tu misma fuiste Que angustó La penca La más bonita La más esmerta Y hasta dijiste Que también grabará Dos corazones Con una flecha Ahora dices Que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo Porque al fin me cuentas En nuestro idilio Las pecas hablan Y la palpita Ya, 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 ya ¡Echo bonito! En la misma noche Que mi amor Cambiaste También conectaste Aquello a plenar Te olvidaste Que si la veías Pa' ti sería Como una flecha Se te olvidaba Que el maguey Sabía Lo que juraste En nuestra noche Y que a su modo Él también podría Recriminarte Con un reto y noche No sé si creas Las extrañas cosas Que de mis ojos Tal vez te asombreré Las pecas nuevas Que al maguey le brotan Vienen marcadas Con nuestros nombres Y el aplauso Bien fuerte Y bien bonito Bueno, pero ahora sí Levanten esas botellas Y vamos a brindar A ver, levanten esas botellas Y salud para todos Y para Fernanio Sí, señor Bueno, y vamos con unas palabras Del cumpleañero Mientras tanto Mientras que Mientras que Mientras que No, sáquenlas, sáquenlas No, no, no No, no Muchas gracias La verdad que me ponía un beso Pero me agradezco De un corazón Porque Es muy bonito A ver qué cuento con el apoyo De ustedes Con el amor Bueno, y vamos De canciones bonitas Continuamos con esto Que nos pidieron esto Que dice El hijo del pueblo Es mi orgullo Haber nacido En el barrio Más homil Alejado del bullicio Y de la traza Sociedad Yo no tengo La desgracia De no ser Hijo del pueblo Yo me cuento Entre la gente Que no tiene Falecedor Mi destino Es muy parejo Yo lo quiero Como venga Soportando Una tristeza Detrás De un reloj Yo camino Por la vida Muy feliz Por mi pobreza Porque no tengo Dinero Tengo mucho Corazón Descendiente De Cuauhtémoc Mexicano Por la fortuna Desechado En los amores Soy borracho Y tromador Pero cuantos Millonarios Quisieran Vivir Mi vida Para cantarle A la pobreza Sin sentir Ningún dolor Es por eso Lo que es mi orgullo Seré del barrio Más humilde Alejado Del bullicio Y de la falsa Esos cielos Yo compongo Mis canciones Pa' que el pueblo Me las cante Si el de aquel pueblo Me falle ¿Qué? Ese día Voy a llorar Y el aplauso Y el moreno Sí señor Me voy a llorar Me voy a dar espantito Seguí que se soye Me sale ¡Papapá! Cha-cha-cha-cha Más humilde Me voy a llevar Es con gusto Sería Que me llena De hecho Con razón Y tranquilo Toqué el corazón Con mi vida feliz en el mundo, si que nadie me atorbe tu mente Pondremos un laurel en tu frente, con el laurel y las piedras del mar El marachiloco quiere bailar, el marachiloco quiere bailar en la palpita Quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar pero no lo deja El marachiloco quiere tomar, el marachiloco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila pero no lo invita Y la palpita y cha Cha, 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 cha Tu me traes un poco loco, un poquito gringo loco Estoy adivinando que quiere si fue cuando, y así estoy celebrando Que me parezco un poco loco Y nos vamos con el zapateo del mariachi y las palmitas Que se escuchen Cha, cha, cha Y así estoy celebrando Que me parezco un poco loco El aplauso es bien fuerte y bien bonito que se escuche, si señor Bendita bendita es el aplauso Bien bonito que se escuche, si señor ¿Cómo llegar el ña para ti? Te hacemos entrega de este recordatorio Bueno, no nos podemos ir Sin la ñapa Las Las ñapas, sí, prometidos ¿Qué canción quieres escuchar? ¿Qué artista te gusta? ¿O alguna canción que quieran sugerir? ¿Qué te podamos complacer? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿De plato de amor? ¿De papá? ¿De bailar? ¿De despecho? ¿El aventurero? ¿El tenampa? ¿El tenampa? ¿El tenampa? Bueno, y vamos con este corrido bien bonito Y me acompañan con las palmitas Ya cuántas violencias me han sacado del tenampa Voy a un borracho con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité y cantaba sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones me recuerdan sus amores Les pedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité y cantaba sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones me recuerdan sus amores Y el aplauso bien bonito, sí señor Bueno y ahora sí nos despedimos con la última canción Sí ¿Las últimas diez? Bueno despedimos con la última canción Otra canción que quieran escuchar No me pida, guaro Mata las mujeres divinas Bueno nos despedimos con esta canción bien bonita Yo vine de donde estaba Se me consiguió volver Que no te volveré a ver Parece esa más bonita cortada al amanecer Parece esa más bonita cortada al amanecer Si por qué le vengo de lejos Viene a la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que era mía Por andar en la vacancia Perdí un amor que tenía Por andar en la vacancia Perdí un amor que tenía Y el aplauso bien fuerte y bien bonito Para todos ustedes, sí señor Pérez, pérez, pérez La Martina La Martina Pérez, 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 está bien Antes de finalizar Con mucho cariño para ti Estas palabras Dice Fercho, te deseamos una en mil bendiciones en tu vida El legado que nos das día a día Ese hombre lleno de virtud Resilencia Y coraje De conseguir y trabajar por tus sueños Eres un hombre ejemplar Y de admirar Te amamos Con mucho cariño Tu familia Fuertes aplausos Que era un placer Haberte acompañado esta noche Esta sorpresa Con mucho cariño para ti No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Como Malachi juvenil Primera clase Esa es la próxima ocasión Y chau chau Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows De coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo De baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!